Este sábado en Cinedebate proyectaremos la película Las Elegidas, del director David Pablos, película mexicana del 2015. Sofía, una adolescente de 14 años, está enamorada de Ulises. Por él y a pesar de él, acaba encerrada en una red de prostitución en el norte de México. Para liberarla, Ulises tendrá que encontrar a otra chica como reemplazo. Esto lo compró mi hijo con su dinero. Daré las gracias. Daré las gracias. Gracias. Al finalizar la película tendremos los comentarios de la maestra Natalie Limón. Sábado, 22 horas.